Por favor, póngase en pie. Estamos lidiando una batalla por la futura generación. Estamos, hemos entrado en un terreno donde los gigantes resbalan y muchos han caído. Hay muchos heridos, hay mucha gente dañada, pero nosotros como iglesia tenemos que cerrar filas y tenemos que orar por nuestra juventud, que este encuentro que ellos van a tener, que sea un encuentro donde la gloria de Dios descienda y que ellos puedan ser marcados para Jesús. Porque lo que nos interesa es que ellos sean marcados para Jesús, no que el mundo siga siendo estrago con nuestros jóvenes. Vamos a rescatar a los jóvenes de Panamá, vamos a llevarle la palabra, vamos a desclarar el reino de Dios sobre este país. Y los jóvenes juegan un papel muy importante en los desarrollos que se van a estar haciendo en el futuro sobre el evangelismo de este país. Pídale al Señor carga por la juventud. Pídale al Señor que ponga una oración de dentro de su espíritu de protección. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día yo presento la juventud de Panamá. En este día yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que tú eres un Padre bueno, Padre, y que tú vas a usar los jóvenes. Tú vas a levantar el ánimo, tú vas a levantar su nivel, oh Dios, de entrega, su nivel de Señor, de amor, Padre, por ti. Queremos, oh Dios, que te rebeles a estos jóvenes. Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven sobre la juventud, sobre estos chicos que van a estar experimentando tu amor, Padre. Yo ando y paralizo toda obra del enemigo que quiere venir a robarnos los jóvenes de este país, Padre. ¡Aviva el fuego, Dios! ¡Aviva el fuego, Padre! ¡Oh Padre, en el nombre de Jesús! Yo declaro tu poder y tu gloria a favor de ellos, oh Señor, en el nombre de Jesús. ¡Revélate, oh Dios! ¡Revélate, oh Dios, a estos jóvenes! ¡Oh Padre, declaramos una revolución de Jesús! ¡Declaramos una revolución de Jesús, llevada en los hombros de la juventud de esta iglesia, Padre! ¡Unifícanos, Señor! ¡Unifícanos, que podamos, oh Dios! ¡Aleluya, venir en contra de las huestes espirituales del mal! ¡En contra de cada una de las cosas que se levantan! ¡En contra de los jóvenes! ¡En contra de la homosexualidad! ¡En contra del lesbianismo! ¡En contra de las relaciones sexuales! ¡Fuera del matrimonio! ¡En contra del narcotráfico! ¡En contra de la pornografía! ¡Padre, en el nombre de Jesús! ¡Declaramos que tú levantas una generación limpia! ¡Una generación santa! ¡Una generación apasionada! ¡Una generación llena del poder del Espíritu Santo! ¡Y las puertas del infierno! ¡No podrán prevalecer contra esta juventud poderosa que se levanta a favor de Jesús! ¡A favor de la iglesia! ¡Aleluya! 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 ¡Diga yo me pongo de acuerdo! ¡Yo declaro la palabra sobre los jóvenes de este país y los jóvenes de esta iglesia! ¡Yo declaro un cambio! ¡Una metamorfosis! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Denle un aplauso fuerte a Jesús! ¡Aleluya!